Están diciendo, alguno está diciendo Parlate de Casano De Casano no parlate, niente Casano era un Paso Casano, paso Qué elemento Qué espectáculo Casano Qué espectáculo Casano Qué espectáculo Casano Antonio Es Antonio Es Antonio ¿Sabes lo que yo digo siempre De Casano Dos de los jugadores que más me ha sorprendido Técnicamente Y no solo técnicamente Porque no era técnica Yo creo que Guti y Casano Son los jugadores que más me ha sorprendido Que podían haber llegado A un nivel de Zidane De este nivel Porque además no solo tenían La técnica y la visión Sino que tenían un físico Una potencia Espectacular El talento Todo Yo te digo Yo estoy de acuerdo contigo Yo estoy de acuerdo contigo Y hablé también con Iker De esto Porque Hemos visto muchos jugadores Al final Pero también yo con Casano Y con Guti Jugador que podría estar Al nivel top No, no Del top Del top total Del top total Del top total Y yo Otro Te están preguntando uno por ahí Y eso yo Yo lo he visto Pero no Creo que es uno de los mejores jugadores Para mí De la historia de Italia Pero nunca Lo he tenido Roberto Roberto Baggio Roberto Baggio ¿Has jugado con él? ¿Estás con él? En el 98 Hemos hecho el Mundial juntos Hemos hecho el Mundial juntos Roberto Un talento Mirarlo Te encantaba Porque Tú le dabas Un balón Feo Él te lo limpiaba Y te lo devolvía otra vez Limpio Nuevo